Como ustedes deben saber, esta semana ya se definieron cómo van a estar los grupos en el sorteo del mundial de forma oficial por la FIFA. Entonces, teníamos un bolillero en el que están nueve países europeos. Y de aquí va a salir un país al azar que va a ir al grupo en el que se encuentran los países latinoamericanos de Ecuador y Chile, junto con los países africanos. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar nuestro programa para seleccionar la selección que quede en la novena posición, sea la que se elimina del bolillero correspondiente a los países europeos y pasa al bolillero de los países sudamericanos. Entonces, le ejecutamos y debemos ver cómo quedan las posiciones al final. Entonces, tenemos aquí las selecciones europeas. Estoy viendo un número al azar. Cambiamos entre uno y ocho. Y voy a quitarle solo la parte D que me interesa. Y voy a ver la lista del bolillero 2. Entonces, tenemos las listas del bolillero 2. Y vamos a borrarlas completamente. Voy a borrar completamente el bolillero. El bolillero 2 le vamos a dejar sin ningún equipo en el bolillero 2. Vamos a ingresar los nueve equipos y ver cuál queda en noveno lugar. Ejecutamos y el noveno es Portugal. Entonces, de acuerdo a este sorteo, Portugal saldría de la posición 7. Y luego entraría Rusia en la posición 7. Francia en la posición 8. Y tendríamos que cambiar aquí la numeración. 8, 8, 8, y vendríamos a la posición 9. Regresando al programa, como se encontraba originalmente. De hecho, debería haber hecho otro programa, pero... Como no es parte de esta semana, decidí solamente utilizar el código para encontrar lo que debía hacer. Entonces, tenemos borrar. Vamos a borrarle en este momento a los bolilleros. Borrar mi programa de cuando iniciaba, comenzaba borrando todos los bolilleros. Y dejando a los países en las posiciones en las que debían entrar. Entonces, vamos a ver dónde se encuentra. Argelia-Portugal entraría aquí. Estoy yéndome a la posición. Entonces, regresaría a Portugal. Y con esto... Tengo... Esta parte del código nos estaba faltando. Aquí la retiramos. Y con esto tendríamos ya cómo está nuestro código. Simplemente... Vamos a guardarle ahora. Y... Volveríamos a la página del proyecto. Se me quedó grabado el bolillero 2. Vuelvo nuevamente dentro. Y lo elimino para ya no verlo. Ponemos archivo. Guardar ahora. Reguardo los cambios. Y... Vamos nuevamente a la página del proyecto. Le ejecutamos. Ingresamos al sorteo. Y... Saldría nuestro sorteo. Sorteo. Viendo que están dos selecciones que no están apareciendo. Y... Esto no está correcto. Voy a volver... Dentro del proyecto. Tenemos 2 entre 8. Países bajos. 1, 2, 3, 8. Estamos bien. En el bolillero 2. En el bolillero 3. Quiero ver qué selecciones están apareciendo. Aquí me están apareciendo. Todas estaríamos... Muy bien. En el bolillero 1. En el bolillero 2. Está bien. Tengo Bosnia, Francia. Esta es la bandera que no me está apareciendo. Estar en el 2ª posición. También la tercera. El bolillero de Ecuador gana. Chile. Portugal. La bandera de Francia y la de Portugal son las que no me están apareciendo. Y que son justamente... Las banderas que se cambiaron. Claro. Como cambiamos de bolillero. Las banderas tienen que cambiar también de posición. Era una parte del código que me había olvidado. Vamos a ver la bandera de... Portugal. Entonces cuando llegamos a Portugal. Portugal está ahora en el bolillero 3. Y es de eso lo que fallaba. Y luego... Tenemos la bandera de Francia. Que tampoco me está apareciendo. Que fue en la que hicimos el cambio. Que debería estar en el bolillero 3. Costa Rica, Francia. Perfecto. Francia debería estar ahora... En el bolillero 2. Encontrarse en el bolillero 2. Volvemos nuevamente... A guardar nuestro proyecto. Volvemos a la página del proyecto. Lo cerramos. Lo volvemos a ejecutar. Sigue sin aparecernos las banderas... De Francia y Portugal. Vamos a ver el código. X de bolillero 1. Es igual a Francia. Las posiciones también están mal. Porque en el bolillero 1. Son los cambios que debería hacer. Aquí es... X. Y esta en menos 80. Y en Portugal. Debería ir. Son los cambios que... Se van ejecutando cuando... Estamos... Trabajando en línea. Y son fáciles de reconocerlos. Por... Que tenemos los comentarios... Dentro... Del campo. Entonces ahora sí. Quedan grabadas ya las posiciones en Y. Guardar. Regresamos nuevamente. Nuestro proyecto debería estar sin dificultades. Iniciamos. Iniciamos. Exacto. Y ahora sí ya nos salen todas las banderas. De acuerdo al sorteo que hemos tenido. Me parece que es bastante probable que tengamos un sorteo así. Y no estoy viendo ningún país que tenga tres países europeos en un grupo. No sé si me equivoco, pero... En el único caso podría darse es en el caso de Portugal. Que en todo caso debería cambiarse con algún país sudamericano para estar bajo... Bajo, bajo... Un país... Americano. Sudamericano. Listo. Vamos ahora a hacer un nuevo proyecto. Y vamos a... En este proyecto de esta semana... Hablar acerca de nosotros. No es conveniente... Dar datos personales. Pero sí podemos hablar de las cosas que nos gustan. Del equipo de fútbol. De lo que me divierte. Del programa de televisión que me gusta. Vamos hablando acerca de nosotros. Les voy a invitar a ir conociendo más sobre Scratch. Entonces... En la parte superior tenemos una búsqueda de proyectos. Entonces ponemos... Acerca de mí. Y vamos a ver algunos proyectos que la gente ha desarrollado. En donde se habla acerca de... Las personas que han hecho estos proyectos. Entonces podemos ir viendo... Tomando uno al azar. Voy a seleccionar este proyecto. No tiene ningún crédito. Esperemos que se termine de cargar. Y... Hasta que se cargue... Voy a comentarles que es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir... La página en cuatro partes. Vamos... A aprender a subir archivos de voz. Sonido grabado por nosotros. Para ir complementando con los trabajos que hemos... Realizado ya antes. Entonces lo que vamos a hacer es... A dividir la página en cuatro partes. Una vez que recibimos la página... O la dividimos en cuatro partes... Vamos a ir... Ya se está cargando el proyecto. Listo. Vamos a ir aumentando sonidos. Vamos a ir aumentando imágenes. Podemos poner, por ejemplo... Una imagen del base de los chiles. De las cosas que nos gustan de mi ciudad. Varios temas. En este caso... No tengo mayores indicaciones. Con la bandera verde... Inicio el programa. Y... Vamos a ver qué es lo que hace este programa. Les invito a ir viendo... Algunos programas que han sido desarrollados por las personas. Por otros compañeros de la virtualidad. Y ir conociendo cosas que ellos van haciendo. Estoy con... Algún problema de internet. De lentitud. Por eso se está demorando en cargar. Y no tiene mayor indicación. No tienen algunos comentarios. En todo caso podemos ya ir revisando... Los proyectos. Y ir viendo cómo se van desarrollando. Luego... Vamos a entrar a la zona de... Cursos rápidos. Dentro de la página del club. Estamos demorando demasiado en... En responder el computador. Voy a parar aquí. Y vamos a comenzar ya con... La realización del proyecto. En el siguiente... Video. Y ahorita respondió. Entonces aquí vemos acerca de mí. Le vemos al perro que se está moviendo. Algunas cosas. No escucho que diga nada. Solo tiene movimientos del... Perrito. Entonces vamos a quedar ahí. Y comenzamos... Con el desarrollo de nuestro proyecto. En el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!